Yo, yo, yo Gobierno con el vuelo displicente Derecha, burocracia, su política excluyente Sistema que me apesas, no alimentas Ni demuestras sin destrezas, estresas y desgruzas mi planeta Característica antiprogresista, materia burguesa Y el progreso de mi pueblo se va de cabeza Tristes en las escuelas, sin carpeta y sin alumnos que lo entiendan Caballo loco, la pobreza nos condena Pobreza, parásito que robas a mi padre, no me nombres esperanzas La inversión del extranjero no será nuestro Tampoco mucho los salarios de mi pueblo, hombre Tú me da pena verte ciego del sistema que te tiene enfermo Sin organización, a disposición de la insurrección Pirra protesta, no te infesta, ni se presta tu sistema Y todas sus propuestas, que se invierte el potencial En los estratos de su capital Apoyemos la cuarta internacional A la prole y al campesinado en general Solo es cuestión de sentimiento nacional Nacional Al controlado los ingresos de su suelo Con disimulo nos mira nuestro gobierno No quieren delincuencia ni invertir en la pobreza En mascarada democracia y en las caras que nos mientan Porque estudiar tiene que ser un privilegio Con presupuestos que se pierden en el congreso Aquí seguimos, es el terror y mi frenillo se robaron Mis sencillos, no están huecos, mis bocillos Sé que madruga, Dios no ayuda Sé que echa en vio otra tarde, más de edad Cumule, ¿quién lo ayuda? Si el capitalismo ya no invierte en la manufactura Que a los de arriba les avergüenza tu cultura Solo perfeccionan su postura Sin lamentos ni manías Solo resistencia indina J.S. punto de partida Sin tregua a Lan García y sus arpías Terroristas en congreso de guarida Con sus leyes, sus decretos y argumentos Con sus futuros y sus cuentas repletas de ceros Si lo que veo es lo que creo y lo que siento me da miedo Mi color es manifiesto Agujero en que reacciona el pueblo entero De reivindicación sediento No buscando salvación, sin unión Transformando ideas para la resurrección Para la resurrección Alimañas del gobierno Exilio por los cercos Dejando restos descompuestos En el suficio fríos como cementerios Sin camaradas para defenderlos Pero pronto los veremos muertos Han llevado mujeres así A varios Así, chuzas así Para violar Los violaron Hacieron lo que querían Los ancianos los pegaron Ellos no tenían miedo a matar Ni a las criaturas Venían con sus perros Porque donde te encuentra el perro Ladraba Y ellos venían, te mataban Y ellos venían, te mataban Y ellos venían, te mataban Y ellos venían, te mataban